El día jueves 7 de marzo se realizó una conmemoración por el Día Internacional de la Mujer y una de las organizadoras, Juliana Tomassini y también Alicia Amiot, fueron las que pudieron realizar este evento que tuvo gran convocatoria. Vemos las imágenes y escuchamos las palabras de Alicia Amiot cerrando este evento que tuvo una positiva visión desde la perspectiva de las mujeres de Punta Alta. Sí, la verdad que contenta, feliz, porque la verdad que era una apuesta difícil convocar y lograr, digamos que en esa convocatoria la respuesta, nosotros sabemos que muchas veces cuando convocamos desde lo político, desde lo partidario es muy difícil, tratamos de que esta propuesta no fuera desde ese lugar, que fuera desde el lugar de mujer rosaleña y que estuvieran representados todos los sectores, todas las mujeres, todas las edades, todos los orígenes, la nativa, la provinciana, todas. Y la verdad que lo logramos, estamos muy contentas, superó las expectativas y esperamos que, bueno, esta apuesta en común que tenemos del primer día de la ciudad que queremos y de esta encuesta que hicimos, yo creo que superamos las 150, no sé el número final, porque algunas, digamos, se fueron agregando. En estas encuestas van a surgir los temas a futuro, los temas que las rosaleñas nos interesan, que por ahí no son los temas sectoriales, sino los temas de la mujer de todos los días, de la ama de casa, de la profesional y, por supuesto, también de la política, pero de todos los sectores. La idea nuestra es que hoy sea el primer día de un trabajo en conjunto a futuro de los grandes problemas de la ciudad. Lo que te pudo ver en cada uno de los grupos, mientras armó la charla, el debate sobre los distintos puntos por allí que atañen a la ciudad, es cierto compromiso por parte de la gente, conocimiento, gente que trabaja también por la ciudad. Sí, hubo distintas temáticas, todavía tendría que leerlas, pero en general la problemática del futuro, del futuro de nuestros hijos, yo creo que es el futuro, desde los estudios y de la salida laboral, el futuro de Punta Alta, desde lo productivo, desde el desarrollo. Así que, bueno, en veces son temas comunes. Y después, bueno, las temáticas de cada barrio, de cada localidad y de cada sector. Pero, bueno, ya lo veremos cuando podamos decodificar todo el material, que es muy rico y que, bueno, van a ser para futuros encuentros. Bueno, viendo lo positiva que resultó la reunión, ¿tenés expectativas para que el año que viene se vuelva a realizar? Yo creo que no, que en los próximos meses vamos a ver, digamos, las problemáticas que salen de esta pequeña encuesta. Y, bueno, va a haber, digamos, 100 mujeres por punta, yo creo que va a ser la fuente de consulta permanente de todas las mujeres. Y la idea de desarrollar los temas locales que ya empezamos. Ya todas lo estamos haciendo. Por ejemplo, el tema de violencia el año pasado, todas lo abordamos. Me parece que esto es un salto de calidad cualitativo desde el punto de vista de la diversidad, que es la característica más importante de nuestra comunidad, lo diverso. La verdad que nosotros siempre cuando hablamos de Punta Alta, hablamos hoy del que no es de acá, los unos, los otros, civiles, militares, provincianos, puntaltenses. Creo que este espacio de encuentro nos va a servir para eso, para acercarnos y para poner en común algunos temas, que me parece que está faltando. Falta a la ciudad un espacio de encuentro multidisciplinario. Y creo que 100 mujeres puede ser el día de hoy, creo que lo ha demostrado el puntapié inicial.